La vida nos da riqueza y trabajo en abundancia Con Diosito a la cabeza nada en la vida nos falta Esto nos da una enseñanza que alegrar los sufrimientos Siempre y cuando hay esperanza brille el corazón contento Siempre y cuando hay esperanza brille el corazón contento Saben que el dinero es bueno pero hay que saber luchar También conduce al infierno si está lleno de maldad Saben que el dinero es bueno pero hay que saber luchar También conduce al infierno si está lleno de maldad Disfrutando una riqueza casi todo comprará Casa, carro y bicicleta, mujeres y algo más Como amigos y prudencia la conciencia sobrará Pero de verdad te digo que hay un Dios lindo y divino Y no lo puedes comprar Que hay un Dios lindo y divino y no lo puedes comprar Saben que el dinero es bueno pero hay que saber luchar También conduce al infierno si está lleno de maldad Para mis hijas, Maremi, Mansi, Americana, con mucho cariño Hasta envidia da el dinero y se tiene en abundancia Por eso es que yo prefiero mantener una distancia Estando siempre con Dios la vida nos va a alegrar Ya que es el único amigo que no se puede comprar Estando siempre con Dios la vida nos va a alegrar Ya que es el único amigo que no se puede comprar Saben que el dinero es bueno pero hay que saber luchar También conduce al infierno si está lleno de maldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!